¿Cuáles son las expectativas para el trabajo, para lo que viene? Eso nos espera un año, la mitad de año bastante intenso, porque el segundo semestre ya ha llegado entre nosotros, ahora tenemos que ver cómo seguimos luchando para una mejora salarial, ya que la inflación prevista para este año es de un 40-45%, y ten en cuenta que nosotros solamente hemos recibido un 25, que va a ser cobrado creo que en el mes de agosto. Nos tendrían que haber convocado a mesa paritaria de salud por la ley 10.471, no hemos sido convocados, hemos sido convocados solamente a paritaria con todos los gremios estatales y se ha rechazado el aumento de un 15 o 16%. Es por eso que ahora el sábado 6 tenemos nuestro Congreso Extraordinario de Delegados y allí seguramente se saldrá una propuesta de plan de acción, muy probablemente para el día 11 de agosto.